Ahí se va el judío señores, para adentro de la tabla, ahora sí, suerte señores de las cuadras, suerte señores apostadores. Ahí está señores, se me hace que esta es la última vuelta y se va al partidero muchachos. Ahí se viene la potra del lado derecho, el judío viene del lado izquierdo. Ahí se viene la potra del lado derecho, el judío viene 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 del lado derecho. Ahí está señores, se me hace que estas son las emociones fuertes. 3, 4, 4, 1 ¡ReQue! ¡No estás cerrado! ¡Eh! ¡No estás cerrado! ¡No estás cerrado! ¡No estás cerrado! ¡No estás cerrado! ¡Bueno, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Hay yardas y 300 yardas, ahí se vinieron, se vinieron, se vinieron, muchachos, aqui hay, Chau! ¡Ale, leit! Y encima, muchachos, ¡Ura, pa' otra! ¡Ura, pa' otra! ¡Ura, pa' otra! 300 yardas, ahí se vinieron, se vinieron, se vinieron muchachos, echen, echen, arrele por encima muchachos. Gracias.